En el Colegio Friedensburg de Berlín, los alumnos tenían que acostumbrarse hoy a nuevas rutinas. Nada más entrar, parada obligatoria en el cuarto de baño a lavarse las manos. No es obligatoria la mascarilla, pero sí mantener la distancia de dos metros entre personas. Todos dicen sentirse un poco raros. Las clases son ahí, son muy buenas, pero siempre no estoy concentrada. Y siempre tengo el móvil ahí, y no sé, una serie ahí, y no hago las cosas. Con las clases divididas en tres y profesores en grupos de riesgo, solo podemos ofrecer un 25% de las clases, nos dice el director Sven Simmersitz. Hemos desarrollado una plataforma online y estamos bien dotados de ordenadores que podemos prestar a los alumnos. Y el Senado de Berlín ha entregado también iPads a los más pobres. En esto coinciden todos, a partir de ahora, el coronavirus obligará a cambiar el modelo de enseñanza, incorporando la enseñanza online. Obligando y ofreciendo al mismo tiempo a los alumnos a ser más autónomos. La nueva normalidad llega hoy también a las peluquerías, museos, galerías de arte y a las iglesias. En Colonia, la catedral, tras más de un mes cerrada, abrió este domingo para una misa con una entrada previa, mascarilla, comunión con plexiglas por medio y prohibición de cantar. La nueva normalidad. La nueva normalidad. La nueva normalidad. Gracias.